Más información www.mesmerism.com Ya hacer el planteamiento de más de 24 casos que tienen el perfil diagnóstico de inimputables. Esto significa que nuestros reclusorios no tienen las instalaciones o infraestructura penitenciaria para tratar ese tipo de casos. Y nuestro planteamiento para que venga una brigada de psiquiatras, psicólogos, médicos y hagan el estudio correspondiente para suministrar un tratamiento o bien para trasladarlos al Centro Psicosocial de la Ciudad de Cuautla para que se les suministre un tratamiento rehabilitatorio. Es fundamental en estos casos, aparte del diagnóstico especializado, el diagnóstico de convivencia familiar, el acercamiento de la familia y sobre todo la situación jurídica que guarda el interno. Gracias. 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 Gracias.